Y yo te quiero amarrado Papi, muélvete loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Oye papi, vuélvame loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Oye papi, vuélvame loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Oye papi, vuélvame loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Oye mami, vuélvete loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Oye papi, vuélvame loca, arruñame la espalda y muélvame la boca Me avisa, que tengo pila en la posición de cola Tengo palomo metido en el lío Y yo te quiero otra cabalita Y yo te quiero quinientos perdidos Me tiras a un vivir contigo Porque esa vuelta no está a mí Y yo te quiero amarrado Oye, mami, vuélvete loca Caruñame la espalda y muérdeme la boca Oye, papi, vuélvete loca Caruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Oye, papi, vuélvete loca ちょっと Mosca, rabiosa, 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 rabiosa pelo en la posición de cueca Papi, vuélveme loca, a ruñave de espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, a ruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélve de loca, a ruñave de espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca, aruñame la espalda y muérdeme la boca Me avisa, que tengo pila en la cocina en tu cola Tengo palomo metido en leído Y yo te quiero otra cabalita Y yo te quiero y niente perdido Me tiras a un dividir contigo Porque esa vuelta no está a mí Y yo te quiero amarrada Ay mami, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa Rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa, rabiosa Rabiosa, rabiosa Y yo te quiero y niente perdido Ya sé, que tienes pila en la cocina en la cocina en la cocina Tengo palomo metido en leído Y tú me tiras a un caballita Rabiosa, rabiosa Y tú me tiras a un dividir contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Y tú me quieras amarrada Oye mamí, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye mami, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa Rabiosa, tú eres rabiosa Rabiosa, rabiosa Rabiosa, yo soy rabiosa Oye mamí, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa Rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa Rabiosa, rabiosa Rabiosa Oye papi, vuélvete loca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la espalda Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Caruñame la espalda Y muérdeme la boca Rabiosa, rabiosa